Mentiras, mentiras con mentiras tan sinceras Como hace un buen actor en el teatro Sabías bien que mientras te creyera Tus labios eran dueños de mis labios Mentiras con promesas muy reales Con frases que robabas de un bolero Decías tantas cosas especiales No eran tuyas, eran de un tal manzanero Mentira, en fin me enamoré de una mentira El tiempo que se esfumaba dejando Un ramo de promesas deshojado Que tarde me enteré que era mentira En fin me enamoré de una mentira Comprando la verdad de sus engaños Sin presentir que el daño me servía La copa en la que hoy bebo Mi fracaso Mentiras, mentiras con las artes de un maestro Que sabe que mi piel es sobornable Por tus besos que se entregan a mi cuerpo Como el sol en el verano cualquier tarde Mentira, en fin me enamoré de una mentira El tiempo que se esfumaba dejando Un ramo de promesas deshojado Que tarde me enteré que era mentira En fin me enamoré de una mentira Comprando la verdad de sus engaños Sin presentir que el daño me servía La copa en la que hoy bebo Mi fracaso Me fracaso Mentiras 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 Gracias por ver el video.